Y ha reivindicado la defensa de nuestros derechos al impulsar la reforma laboral desde el Senado. Nos sentimos orgullosos porque él encabece nuestra central. Estamos de fiesta. Estamos feliz, feliz, feliz porque sigue justo. Estamos feliz, feliz porque sigue justo. Estamos feliz, feliz porque sigue justo. ¡La mujer está contigo! ¡La mujer está contigo! ¡Adiós! 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 micrófono a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que nos dirija un mensaje, decirles que esta confederación hoy celebra su primera Asamblea Nacional, que fue creada en febrero de ese año, que fue registrada formalmente y obtenida su toma de nota un mes después en marzo, que a ocho meses o poco más de distancia ha crecido enormemente, buscando defender y proteger los derechos de los trabajadores, consolidarse a nivel nacional, celebrar alianzas estratégicas internacionales, celebrar una serie de reuniones para promover en los diferentes estados de la República la constitución de esta confederación y hemos ido avanzando enormemente. Y hoy, además, nos acompañan y más tarde en el programa está la toma de protesta a cuatro comités ejecutivos de la CID en diferentes estados de la República a los que les tomaremos la protesta y que con esto suman ya prácticamente escasos nueve meses desde que iniciamos, o menos, 15 estados de la República donde ya tenemos constituida la Confederación Internacional de Trabajadores. Quiero mencionar con mucho orgullo y satisfacción que hemos avanzado tanto con esta nueva visión del sindicalismo, que hemos buscado contribuir y consolidar la democracia sindical y la justicia laboral que impulsamos a través de la reforma laboral que aprobamos en abril de este año en el Congreso de la Unión. Que hemos buscado cambiar y hacer ajustes a una serie de acuerdos, dictámenes, iniciativas de ley, convenios internacionales para avanzar en este proceso de democratización. Y siempre hemos encontrado el apoyo y la solidaridad de las autoridades generales, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de todas las autoridades de México, del Gobierno de México, y por eso estamos avanzando, porque somos una nueva alternativa para la clase trabajadora, porque vamos en la vía de la democratización y transformación de la realidad económica, política y social de México y porque queremos todos juntos reconstruir el mundo del trabajo para tener mayor justicia, para hacer respetar y valer los derechos de los trabajadores y para que avancemos en una sociedad más justa, más igualitaria y con mayor bienestar para las clases trabajadoras y para todo el pueblo de México. También quiero mencionar, y esto es importante, que hace unos meses después de constituida formalmente esta confederación solicitamos admisión a la organización más grande del mundo, la Confederación Sindical Internacional, la CSI, que cuenta con más de 270 millones de trabajadores de 163 países en todo el mundo, y fuimos admitidos, compañeros, y ya somos miembros de esta gran confederación. ¡Bravo! Una organización mundial comprometida con todas las federaciones y confederaciones del mundo a trabajar por este cambio, esta democratización, esta defensa de los derechos de los trabajadores. Y hoy es un orgullo pertenecer a ella. No cualquiera acompañado sea aceptado en el mundo. Es una organización que tiene muchos años, que tiene la sede en Bruselas, en Bélgica, y que constituye verdaderamente un paso muy importante para toda la organización y democratización del mundo del trabajo. Y por eso estamos avanzando aceleradamente. Y hemos crecido y tenemos la solidaridad, y en unos momentos más presentaremos los videos que nos enviaron de solidaridad de la Secretaría General de la Comunicación Sindical Internacional, Sharon Burroughs, que nos envió un video y una carta de felicitación por esta primera Asamblea Nacional. También recibimos diferentes acuerdos, puntos de resolución, cartas de solidaridad de diferentes organismos internacionales. Del Secretario General de Industria, Oklahoma Union, otra organización a la que pertenecemos, los mineros de México, y que seguramente se va fortaleciendo cada vez más y seguirá haciéndolo el Secretario General, Walter Sánchez, nos envió una carta también de felicitación y solidaridad. Esta organización, como todos ustedes saben, porque soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional y presento mis informes ante ustedes, tiene más de 55 millones de miembros de 140 países. Su sede está en Ginebra, Suiza, y es una organización también democrática y progresista para defender a todo el mundo, a través de la solidaridad y de las alianzas que se celebran, esta reorganización del mundo del trabajo y esta defensa integral, global, internacional, de todos los trabajadores del mundo. Recibimos también cartas y videos que nos presentaremos de Thomas Conway, el presidente internacional de los United States Workers, de la AFSLIU, la Federación Americana del Trabajo, del líder de los United States Workers, también de Estados de Canadá y de otras organizaciones. ¡Volos! 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 ¡Este apoyo sí se ve! 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 ¡Lamás serán vencidos! ¡Sinidados unidos jamás serán vencidos! ¡Unidad! 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 Gracias.